¡Chao, chao! Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias a todos. Hola, hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Beilio. Hoy no tenemos invitado. Hoy tengo un montón de información, de fuentes confiables que quiero compartir con ustedes, además de repasar minuciosamente la actualidad venezolana. Anoche me faltó tiempo y entonces Erwin Pérez, el productor, y yo dijimos hoy viernes, mejor sin invitados, y así podemos no solo informarlos al detalle con todos los videos que hemos preparado, pero también revelar alguna información de fuentes fidedignas que yo he recibido a lo largo del día y que ya ayer también me habían informado de por qué la Operación Libertad el pasado martes 30 de abril no había llegado a buen puerto, por qué el presidente constitucional Guaidó se había quedado esperando el apoyo de los militares. Fue Padrino, ya lo dije anoche, el hombre clave que falló en la hora undécima, se replegó, se acobardó, se achantó, o todo el tiempo que estuvo hablando con los americanos en inglés, sí, aunque ustedes no lo crean, Padrino habla inglés, y ayer conversé con su maestra de inglés, también voy a contar lo que ella me ha revelado, todo ese tiempo aparentemente Padrino no había tomado una decisión definitiva, mantenía a los cubanos informados de sus conversaciones con Washington, y en la hora undécima, la hora final, no encontró valor, ni decencia, ni honor en su espíritu, y continuó apoyando al dictador Maduro. El programa de hoy me ha dedicado con mucho cariño a Fernando e Irene Alicot, que nos ven en Coral Gables, finalmente, y a María Orfelina Reyes. Les recuerdo que pasado mañana, domingo 5 de mayo, voy a estar en Bogotá. Llego el domingo muy tempranito, y voy a estar en la Feria del Libro, presentando mi más reciente novela Pecho Frío. Los espero este domingo 5 de mayo, en la Feria del Libro de Bogotá, en algún momento a mitad de la tarde. O sea, pasaremos el domingo en Bogotá, y será, por supuesto, muy estimulante, muy reconfortante reencontrarnos con el público, no solo los lectores, pero también los espectadores, los televidentes que nos ven en Bogotá, en toda Colombia. Aunque ustedes no lo crean, este programa se ve muchísimo, muchísimo. Primero, por Megatv, marcamos unos ratings increíbles, y luego nos ve mucho en los confines más remotos del planeta, gracias a las maravillas recientes de la tecnología. Bueno, hoy el presidente Trump y varios altos funcionarios de su gobierno hablaron sobre la crisis de Venezuela. El presidente Trump recibió a un primer ministro de un país europeo, y estando con él, se refirió a una extensa conversación que había tenido por teléfono con el autócrata ruso Vladimir Putin. Hablaron, según Trump, una hora, media hora de la cual estuvo dedicada íntegramente a Venezuela. Hicimos una conversación muy buena con el presidente Putin, probablemente más de una hora, y hablamos de muchas cosas. Venezuela es uno de los temas, y él no está buscando en todo para involucrarse en Venezuela, aparte de que le gustaría ver algo positivo suceder por Venezuela. Y me siento de la misma manera, queremos obtener un apoyo humanitario. Ahora mismo la gente está enfermando, no tienen agua, no tienen comida. Bueno, luego Trump hizo este otro añadido o agregado, revelando muy superficialmente, claro, sin entrar en profundidad, su conversación telefónica con Putin sobre Venezuela. Bueno, lo que me cuentan mis fuentes de Washington es que Putin estaba molesto, o se hizo el molesto, por lo que dijo Pompeo el martes. Ustedes recordarán que el martes, como padrino, no cumplió su promesa de apoyar a Guaidó. Por lo tanto, Pompeo dio un par de entrevistas a Fox y a CNN, en las que no solo denunció públicamente a padrino como el conspirador fallido que había deshonrado su promesa, pero también acusó a Rusia de haber impedido que el dictador Maduro huyera de Venezuela, partiera al exilio. Pompeo eligió decir todo eso. Pudo no haberlo dicho, ¿no? Pero eligió, creo yo, chamuscar, quemar definitivamente toda posibilidad de negociación con padrino, porque los indicó como un conspirador y a los ojos de Maduro lo destruyó por completo, y acusó a Putin de haber salvado a Maduro, o de haberle dado a Maduro la última persuasión para que se quedara en Caracas. Entonces, Putin estaba molesto por eso. Por eso, había un preacuerdo con los rusos anterior a la deserción de padrino, en virtud del cual Estados Unidos se comprometía a darle al presidente Guaidó el dinero que los rusos están exigiendo, el dinero que le debe la Venezuela ladrona del chavismo, ¿no? Que son poco menos de 20 mil millones de dólares. Entonces, creo que la conversación de hoy, por lo que me han contado, Trump le ha reiterado a Putin que si él colabora en dejar caer a Maduro, en otras palabras, en no hacer nada para sostener a Maduro. No se le pide a Putin ninguna colaboración para la caída de Maduro. Solo se le pide que se inhiba, que se abstenga, que no mueva ficha a favor de Maduro. A cambio de eso, Guaidó, una vez ya instalado formalmente en el poder, se ocuparía con fondos norteamericanos, préstamo blando, seguramente un préstamo del Fondo Monetario, o hasta del Departamento del Tesoro, de pagarles a los rusos para que Putin se quedara tan contento. Este es un poco el acuerdo de buena voluntad. Se sabe que Trump y Putin se respetan y se ven con mínima simpatía y que hay una buena química entre ambos. Porque ambos son de egos imperiales y ambos son medio pistoleros. Entonces, básicamente, lo que Trump le ha pedido hoy a Putin es no te metas, por favor. O sea, no ayudes a Maduro. Ayúdanos a que Maduro termine de caer y luego nosotros vamos a poner el dinero para que ustedes cobren la plata. Veremos si los rusos se avienen a lo que Trump ha propuesto. Pero hoy ha ocurrido otro escándalo en Washington, y este es verdaderamente lamentable y ataña también a Venezuela. Seguramente ustedes están al día. La congresista del Partido Demócrata, de nombre improbable que voy a decir con cuidado, Ilhan Abdullah Omar, congresista demócrata Omar, que suele salir con un turbante cubriéndole la cabeza, se permitió la indecencia, la grosería, no digamos ya la mentira flagrante, de decir en televisión que la crisis de Venezuela es por culpa de Estados Unidos. Es decir, que Estados Unidos ha provocado la desgracia, la miseria, la violencia rampante en Venezuela. Que las sanciones de Estados Unidos han destruido a Venezuela. Esto es lo que dijo la congresista del Partido Demócrata, recuérdenlo, Omar. Bueno, lógicamente los principales portavoces del gobierno del señor Trump salieron a desmentir tamaña patraña, ¿no? Tamaña falacia. El secretario de Estado, George Pompeo, acusó a la congresista demócrata Omar de supina ignorancia y dijo que esa ignorancia le resultaba repugnante. Sí, es profundamente desagradable, ¿no? Y tiene razón el secretario Pompeo. Y es una estupidez del tamaño de una catedral decir que la crisis de Venezuela es por culpa de Estados Unidos, ¿no? O sea, una persona tan ignorante no merecería estar en el Congreso de los Estados Unidos. Pompeo dijo también, lo noté razonablemente tranquilo y confiado en este sentido, me parece que esto es alentador, que Maduro ya no tiene poder, que Maduro en la práctica no puede gobernar, que está absolutamente aislado, escondido, metido en un búnker cuatro metros bajo tierra y que Maduro a duras penas sobrevive, pero no gobierna, no puede ya gobernar y eso en el contexto de las próximas semanas lo hace insostenible. Esto es lo que cree Pompeo. Asimismo, el senador por la Florida, el republicano Marco Rubio, que en las cosas de Venezuela y de Cuba y de Nicaragua, por cierto, por cierto, ha hecho un trabajo fenomenal, Rubio ha hecho un trabajo admirable en avanzar la causa de la libertad de Venezuela en la agenda del gobierno de Trump. Y Trump lo escucha y le hace caso, ¿no? Y entonces Rubio estaba escandalizado con el comentario de la congresista Omar. Yo creo que ella estaba recientemente electa. Ella no tiene idea de lo que está hablando. Ella es simplemente hacerla. Ella no ha seguido este tema. Mostra de las personas en Washington no ha seguido este tema. Ella no tiene idea lo que está hablando. I mean, the sanctions that are on Maduro have been in place for two months. Before that, all the sanctions were on individuals. She won't find a single Venezuelan other than those in the regime that would even agree with it. It's ridiculous. They've stolen the money. They've degraded the country by literally stealing. They haven't upgraded their, for example, their electric grid in 25 years. Any money that was ever made from the oil was stolen and put into people's pockets. So, honestly, I don't even feel like addressing the comment because it's not an informed one. It's not an intelligent one. It's not, it's silly. It's ridiculous. And it's actually embarrassing. Lo es, en efecto, ¿no? Es tonto, es ridículo, es embarazoso. Y es embarazoso principalmente para el propio Partido Demócrata, ¿no? Si el Partido Demócrata quiere tener alguna posibilidad de ganar el próximo año, más vale que tome distancia de esta lunática y de otras lunáticas de izquierda socialista extrema que glorifican a Fidel Castro y a Hugo Chávez y que encuentran coartadas morales y de hondas para justificar a Maduro, para justificar la permanencia en el poder de Maduro, culpando de la desgracia venezolana de Estados Unidos. La única, el único reproche que yo le puedo hacer a Estados Unidos es que no tuvo, en los ocho años largos de Obama, la clarividencia de oponerse con más firmeza a la dictadura chavista. O sea, lo que está pasando en Venezuela no es culpa de Estados Unidos. Ahora, quizá Estados Unidos podría haber intervenido de una manera más activa para frenar la decadencia, ¿no? Pero es increíble que lo diga la coccrecista Omar. Francamente, es inconcebible. El vicepresidente Pence también salió en televisión, estaba indignado y recordó los hechos, ¿no? Es decir, que Chávez y Maduro y el séquito de ladrones y adulones que los han acompañado en 20 años han hundido a Venezuela. Bueno, porque la congresswoman no sabe lo que está hablando de ella. Nicolás Maduro es un dictador socialista que ha tomado lo que fue una de las más prosperas de la nación en este hemisferio y lo llevó literalmente a un nivel de deprimiento y opresión y pobre que no hemos visto. 9 de 10 personas en Venezuela vivan en pobreza. 3 millones de personas han huidado Venezuela. Eso no es un resultado de las políticas y el socialismo que ha sido impuesto en el pueblo de Venezuela por Nicolás Maduro. Aunque en rigor yo creo que no es socialismo, es comunismo. Es comunismo. Es una forma solapada de comunismo porque los comunistas fingen ser demócratas, convocan a elecciones, las falsifican, las trampean. O sea que es una impostura. Son comunistas socialistas agazapados de demócratas, ¿no? Porque el socialismo, en fin, uno puede decir que el socialismo se ha experimentado en los países escandinavos sin prejuicio a la democracia, ¿no? La socialdemocracia europea ha funcionado más o menos bien, ¿no? Incluso se podría decir que la socialdemocracia se ha aprobado en Chile o en Uruguay o en Costa Rica sin dinamitar la democracia, ¿no? Yo no soy un socialista y entiendo que aquí en Estados Unidos la palabra socialista designa común coloquialmente al que es casi comunista, ¿no? Dicho lo cual, el vicepresidente Pence, que también en el tema de Venezuela está siempre bien informado, está confiado en que Maduro va a caer muy pronto. Ayer, recuerden esta frase, Trump dijo la próxima semana van a ocurrir cosas muy importantes en Venezuela. Esperemos que cumplan. Yo no puedo ser más orgulloso de la manera que Presidente Trump dirigió nuestra administración de ser la primera nación en el mundo a reconocer Juan Guaidó como el presidente de Venezuela. Ahora, más de 15 naciones han nos reunido. Naciones todo el mundo están con nosotros, todo el mundo están con nosotros, y vamos a continuar con el presidente de Venezuela y con la Asamblea hasta que la libertad y la democracia se restauran. Más adelante les voy a contar algunas revelaciones bastante importantes de por qué el general padrino el lunes a medianoche cuando le dijeron el día ya no es el miércoles, es mañana martes, por qué el general padrino no cumplió su promesa de liberar a Venezuela de Maduro, de dejar huir a Maduro a Punta Cana y de apoyar la asunción final al poder del presidente constitucional Guaidó. Les voy a contar algunos entre telones o entre hijos. También les voy a contar quién es el hombre que más temor tiene probablemente en Caracas ahora mismo, que salió también el 30 de abril en avión privado. Y no es Maduro y tampoco es cabello, ¿no? Ya saben ustedes que ese martes 30 de abril Silvia Flores salió rumbo a Punta Cana donde los Maduros han comprado una mansión en Cap Cana, 18 millones de dólares en efectivo, pagados por Samark, José López Bello, el testaferro de Tarek El Aizami y también, por lo visto, de Maduro. Aunque Maduro tenía a un testaferro de nombre Carlos Eric Malpica Flores, ¿lo recuerdan? Hijo biológico de Silvia Flores. Este Carlos Malpica Flores era el que les había lavado el dinero en Europa, principalmente en Rusia, les había escondido más de mil millones de euros. Bueno, hoy hubo tiroteos en la frontera, en el puente fronterizo entre Venezuela y Colombia. Aparentemente, lo que me dicen mis amigos es que no se dispararon los uniformados de ambos países. Se han disparado las bandas ilegales que controlan el paso por las trochas y que cobran a las personas que van de un país a otro por caminos, subterfugios, atajos ilegales, cobran por el paso por el tráfico humano. Entonces, esas bandas de criminales se disputan territorios, trochas y hoy estuvieron entrematándose. Momentos de tensión y miedo se registraron en el puente de Simón Bolívar en la frontera entre Colombia y Venezuela. Pasado el mediodía se registró un tiroteo en la zona de frontera. Versiones preliminares indican que el intercambio de disparos habría sido del lado venezolano de la frontera entre grupos ilegales que controlan el contrabando por la zona. Hace minutos el director de Migración Colombia confirmó que una persona resultó herida. Se trata de una mujer que recibió el impacto de una bala perdida y está siendo atendida en este momento en el hospital Erasmo Meos en la ciudad de Cúcuta en territorio colombiano. Como siempre son los inocentes una mujer los que pagan las consecuencias de que Venezuela se haya convertido en la anarquía a la ley de la selva o la ley donde imperan los matones que se disputan territorios y trochas otras imágenes del tiroteo de hoy en la frontera. la ley ¡No! 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 Porque además el traqueteo, el estrépito de los disparos era sostenido, eran muchos disparos, ¿no? La noticia incluso salió en Fox News en inglés. ¡No! 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 Y respeto por la señorita, la reportera. Esto me sorprendió. Estos son colectivos, o sea, paramilitares al servicio del régimen que fueron detenidos el pasado martes 30 de abril por los leales a Guaidó. Y los hicieron confesar sus culpas. Nosotros somos el proceso revolucionario chavista que defendemos esta revolución y hoy salimos a combatir a las personas que están en contra de este proceso. ¿Qué estás diciendo? La patria civil. Íbamos a prestar ayuda ahí en el PSOE y que estaban llegando la gente de la oposición allá y nos llamaron para que llegáramos allá. ¿De dónde han sacado a estos colectivos? ¿De un circo? ¿No? ¿Y qué tiene ese sujeto en el pelo? ¿Ah? Debe tener tres drones. O sea, ni siquiera meten miedo. No parecen matones profesionales, ¿no? ¿De quién los ha reclutado? ¿Dónde los han conseguido? ¿No? Todo en la dictadura venezolana es grotesco y chapucero, ¿no? Francamente. Y luego salen a jactarse de que han prevalecido y han ganado una contienda, un combate, una batalla feroz contra un enemigo cruel. ¿Y quién era el enemigo? No había un enemigo. No había un enemigo armado, capacidad de dar batalla. No todavía, ¿no? Pero a lo mejor se está armando y a lo mejor esto va a ocurrir más pronto de lo que Maduro se imagina. Vamos a la primera pausa publicitaria. Más adelante tenemos todo lo de Leopoldo López en la Embajada de España que ha provocado urticaria en el gobierno socialista de Sánchez y el canciller Borrell. Yo ya les comenté ayer. No están nada contentos con que Leopoldo y su familia se hayan instalado en la residencia del embajador español Silva y no hayan pedido asilo político. O sea, no tengan ninguna intención de irse pronto. Se van a quedar ahí. También, todo lo último de por qué el general Padrino se acobardó el martes pasado y algunos detalles interesantes sobre su biografía personal. Por ejemplo, lo que me ha contado hoy su maestra de inglés, lo difícil que fue para ella que Padrino aprendiera a hablar 20 palabras en inglés. 20. Hoy hablé largamente con ella y me dijo, nunca en mi vida he tenido un alumno más bruto que Padrino. Nunca. Le enseñaba inglés 8 horas al día. Llevábamos 3 meses y no entendía nada. No hablaba 3 palabras. Vamos a regresar con todo eso. Antes les recuerdo que el domingo voy a estar en Bogotá, pasado mañana. Domingo 5 de mayo, Feria del Libro. Y les recuerdo que si este fin de semana quieren comer rico, no se priven. Ustedes se merecen un banquete lujurioso. Un sarao. Una cena opípara. Les aseguro que la Fontana no los va a defraudar. Acompañados de un público maravilloso repasando la actualidad venezolana. El presidente Guaidó no ha tenido una semana fácil. Yo creo que el martes cuando él salió muy temprano y liberó a Leopoldo López, lo indultó. Gracias a la participación de dos comandantes que ahora están prófugos ambos. No sé si han conseguido salir ya de Venezuela a Colombia. Pero esos dos militares se jugaron todo por la causa de la libertad. Facilitaron la salida de Leopoldo de su casa. En ese momento había la gran esperanza de que el martes caía por fin el dictador Maduro y sin necesidad de que los americanos tuvieran que entrar. Y dejando escapar convenientemente a Maduro a Punta Cana. Esto no ocurrió. Padrino López tiene la culpa ante la historia de esa ignominia, de esa cobardía. Luego les voy a contar por qué creemos que se replegó, se echó para atrás Padrino. Y cómo la inteligencia cubana del G2, que es maléficamente eficaz para estas cosas de espiar y neutralizar cualquier conspiración enemiga, a tajarla a tiempo, cómo sospecharon de Padrino. El problema con Padrino, entre sus muchos problemas, la mayor parte de ellos derivados de su estulticia, es que como está gravemente enfermo, su horizonte de vida es muy limitado. Él sabe que difícilmente va a vivir un año o año y medio más. Tiene cáncer de páncreas. Y debido a eso, pero esta ya es una teoría mía, se permite tener no dos, sino tres amantes. Y entonces raramente duerme en su búnker, que él se hizo construir un búnker, la casa del ministro de la Defensa, sino que duerme en las casas de sus amiguitas, de sus novias. Esto es lo que aparentemente, me cuentan las fuentes, impidió que la operación llegara a buen puerto, asumiendo que Padrino, cuando hablaba con los americanos, de verdad tenía la intención de colaborar con la libertad en su país y de plegar su lealtad a Guaidó, asumiendo que no era un doble agente, que es una posibilidad o un escenario que no podemos descartar. Pero si Padrino estaba negociando de buena fe, ¿cómo se entera el G2 de ello? Porque el G2, y esto era naturalmente imaginable, había plantado micrófonos, chips, en las casas de las amantes. Y en algún momento, en la casa de alguna de esas tres amantes, Padrino cometió el error de hablar desde allí con los americanos, con lo cual los cubanos escucharon que algo estaba en marcha en ciernes y de inmediato confrontaron a Padrino y Padrino dijo, no, acá no pasa nada, yo estoy hablando solo para informarles a ustedes y para abortar el golpe, para sabotearlo, esto, no, bueno, en fin. Yo no creo que tenga mucha vida ni biológica, ni política, ni militar, Padrino López, dicho esto. O sea, creo que Maduro y los suyos, de momento todavía lo usan, pero muy pronto lo van a desechar. Bueno, Padrino, por otra parte, ha tenido una vida extraña, ¿no? Se llama Vladimir porque su papá fue un guerrillero del MIR, no sé si ustedes sabían esto. Su papá fue un hombre de armas, comunista, que le puso Vladimir por Vladimir y Lich Lenin, ¿no? O sea, ya genéticamente Padrino estaba lastrado, condenado. Ya si es hijo de un comunista, es difícil que pueda pensar con una mínima lucidez, ¿no es cierto? Nunca se distinguió por ser mínimamente avispado, inteligente, ocurrente, ¿no? Todos quienes lo han tratado íntimamente, incluyendo su maestra de inglés, que le enseñó inglés tres meses, ocho horas diarias y no entendió nada, dicen que Padrino, la verdad, que es bobo, es sonso, es tontito, es tontorrón, ¿no? Lo interesante es que Padrino, en los noventas, primero, esto yo no lo sabía y me lo han contado hoy. El 4 de febrero del año 1992, Chávez dio un golpe fallido, ¿es correcto? Esa es la fecha, ¿no es cierto? Chávez y un grupo de conspiradores de izquierda, nacionalistas, quisieron matar a Carlos Andrés Pérez, matarlo en la Casa de Gobierno. A punto estuvieron de lograrlo. Padrino era parte de la conspiración. Padrino era capitán del ejército y era chavista, era ya discípulo de Chávez, pero un discípulo menor en la periferia, marginal, pero era chavista. Y a Padrino le asignaron una tarea. Él tenía que comandar el batallón Bolívar. Tenía que comandar. Y a la hora de la verdad, cuando silbaban las balas, Padrino no se atrevió a salir a las calles con el batallón Bolívar, como le había prometido a Chávez. O sea, el martes no fue la primera vez que Padrino se acobardó. Padrino ya se había acobardado al no comandar el batallón Bolívar la madrugada del 4 de febrero del año 92. Es bueno que sepan esto, porque después, después, Padrino ha tenido una relación de coqueteos con Estados Unidos. En los noventas. En los noventas. Él se casa con la hija de un poderoso coronel de apellido Betancur, Betancur Infante. Esa señora era divorciada, era alcohólica. La boda del casamiento fue a todo lujo. El coronel, aparentemente, disponía de recursos monetarios. Y luego, Padrino y su esposa se vinieron a vivir en Estados Unidos. Y vivieron años acá en Estados Unidos. Hicieron dos posgrados. Y en esa época, Padrino se convierte en un hombre más o menos cercano o dócil a Washington. A pesar de que venía de un golpe fallido con Chávez. Pero los americanos lo tenían cerca, aprendió a hablar inglés después de todo. Le tomó como tres años, pero algo aprendió. ¿No? Le gustó Estados Unidos, se quedó maravillado con la tecnología, las fuerzas militares y etcétera. Aún largo, etcétera. Lo cierto es que esa es un poco la biografía de Padrino. Que cuando le ha convenido ha sido chavista, cuando tenía que poner coraje, no era valiente. Y cuando le convenía ser amigo de Estados Unidos, lo era. Con lo cual, es un poco impredecible este Padrino, a no ser por su probada cobardía. Es un pusilánimo. A la hora que las papas queman, él sale corriendo a la cocina. No aguanta el calor. Lo ha demostrado. Dos veces ya. En el golpe fallido de Chávez y en la Operación Libertad del martes pasado. Hoy, el presidente constitucional, Guaidó, llamó a que siguieran las protestas y pidió concentraciones multitudinarias, mañana sábado, frente a los cuarteles. Para terminar de persuadir a los militares, a los mandos medios sobre todo, de dar el paso correcto. Sabemos entonces que debemos continuar con la protesta. Sabemos que la Operación Libertad es un hecho y debemos continuar cívicamente, pacíficamente, no morder el peine. Dijo también el presidente Guaidó, bueno, yo no sé, no conocía la expresión de morder el peine. ¿Se usa en Venezuela? Yo nunca he mordido un peine y, de hecho, no tengo una buena relación con los peines, como ustedes verán. Nadie me regala peines, yo no compro peines, no tengo peines. O sea, he hecho de despeinarme casi un estilo de vida. No es una mínima rebelión que me puedo permitir. Para lo demás, soy mansito, soy la mascota de mi mujer, ¿no? Pero me despeino un poco. Guaidó dijo, no mordamos el peine, entendiéndose por no caigamos en la tentación de la violencia mañana. Guaidó convoca una manifestación pacífica este sábado frente a todos los cuarteles de Venezuela. El objetivo es sumar más militares a su causa. Ha pedido a la población que no muerda el peine de la violencia porque el régimen de Maduro quiere dividirlos. Como lo hemos venido haciendo, en el marco de nuestra constitución, de manera no violenta, estrategia y disciplina no violenta, a entregar un mensaje, a sumar más de lo que nos hace falta el día de hoy. De lo que nos hace falta el día de hoy para producir la transición que todos anhelamos en Venezuela. Yo, querido presidente Guaidó, yo pasaría el peine, pasaría un peine, un cepillo, una escoba pasaría por Venezuela. Un peine me llevaría a todos los piojos, a toda la caspa chavista. O sea que hay que pasar un peine ahí. Uno que usa mucho el peine entre los chavistas es Tarek El Aysami, ¿no es cierto? Después les voy a contar por qué Tarek El Aysami es, desde el 8 de marzo pasado, el hombre que más miedo tiene en la Venezuela chavista, Tarek El Aysami. Les voy a contar por qué. Hoy mis fuentes me han revelado cosas muy, muy interesantes al respecto. Porque este sí se peina todo el tiempo, ¿no? Y con fijador, con comina, y va así como de actor de cine serie B o de culebrón venezolano. Bueno, Guaidó dice que no está pidiendo a los militares que den un golpe. De nuevo, nosotros no estamos pidiendo un enfrentamiento, ni siquiera un golpe en las fuerzas armas, todo lo contrario. De nuevo, que se pongan del lado de la constitución para que durante la transición, bueno, generemos gobernabilidad, estabilidad que permita elecciones libres en el corto plazo y además podemos ejercer soberanía. Sí, bueno, quizá decirles pónganse del lado de la constitución, desde luego es irreprochable desde el punto de vista jurídico, moral, intelectual, pero quizá no es una oferta demasiado tentadora para un militar. O sea, póngase del lado de la constitución. Y un militar dirá, ¿y yo qué gano? ¿Yo qué gano? ¿Cómo salgo ganando yo de esto? Me parece que ahí es donde hay que insistir. Me parece que a los 10 o 20 o 30 generales que están justo debajo de Padrino y que seguramente tienen ganas de darle una patada en el trasero a Padrino, apuesto a que muchos de ellos lo desprecian, además sé que muchos de ellos quieren que ya Padrino se vaya, porque están cinco años ahí atornillado y no deja que suban o que asciendan aquellos a los que ya les toca ascender. Con ellos hablaría yo. Padrino nos ha fallado, ha resultado un felón, una desgracia. Yo no hablaría una palabra más, compadrino. Ya está quemado. Pero sí hablaría con los que están abajo. Ahora, yo no les diría, tienen que leer la constitución, porque es imposible que lo hagan, ¿no es cierto? Ni les diría, pónganse de lado de la constitución. Yo les diría, miren, si ustedes sacan a Maduro, entonces ustedes van a recibir un premio, una recompensa. Hay que ponerle un premio a la cabeza de Maduro, a la cabeza de Cabello. Yo haría esto. Ustedes los atrapan, los meten en un calabozo como se hizo con Chávez. Lamentablemente lo liberaron luego, ¿no? En 2002. Y los que hagan esto van a recibir un premio. Cada uno va a recibir 10 millones de dólares. Y una casa en Canadá. Y con pasaportes nuevos para toda la familia. Yo digo, en ese momento de repente se lo piensan, ¿no? Pero hay que hacerles una buena oferta. No solamente hablarles de la moral, los derechos humanos, la constitución. Pienso yo que un militar no es tan sensible a esos temas. No lo digo con desdén, pero sí con realismo. Presidente Guaidó, hay que hacerles una oferta demasiado buena como para que no la puedan rehusar. Una oferta mejor de la que les hace todavía, que ya no tiene plata, Maduro. Una oferta que les diga, bueno, muchachos, entre nosotros 10, sacamos a Maduro Cabello, pasamos a la historia y luego nos van a recompensar generosamente. El presidente Guaidó. Entonces, de nuevo, si quieren cometer ese severo error de intentar un fujimurazo, de intentar violar territorio español y la Convención de Viena y secuestrar a un huésped, bueno, adelante con la locura. Pero aquí lo que estamos hablando, lo que estamos aquí, es de el encuentro de los venezolanos, la constitución, elecciones libres, transición democrática, solución de los problemas, atención a la emergencia humanitaria. Eso es lo que estamos hablando aquí. Y tiene razón, pero yo insisto en este punto. El Estado venezolano, la dictadura, es una banda de criminales, ¿verdad? Y yo he visto en dos ocasiones, en dos, Sendero Luminoso, una banda de criminales maoístas en el Perú, las FARC, una banda de criminales neocomunistas, castristas en Colombia. La mejor manera de destruir una banda de criminales es poniendo un precio en la cabeza de los líderes y estimulando la delación de los lugartenientes. Es el lugarteniente el que delata al líder, al que además detesta, para cobrar una recompensa. Así, Montesinos en Perú destruyó a Sendero Luminoso. Y así el uribismo destruyó a las FARC. Entonces, yo creo que hay que entender cómo opera esa banda criminal, los militares que la sostienen y que son parte de ella. Y, de nuevo, insisto, hay que hacerles una oferta. No, 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 una oferta en términos de honor, de honor. Una oferta monetaria que les cambie la vida a ellos, a sus hijos y a sus nietos. Luego ellos elegirán si se quieren quedar en Venezuela. Pero yo apuesto que si uno les dice, mira, te vamos a dar una casa en British Columbia, en las afueras de Vancouver, con otra identidad y con 10 millones de dólares canadienses en el banco, yo digo que más de un general se lo pienso, se lo pienso. No creo que en ese momento digan, no, mi lealtad es con Maduro hasta... No creo, no creo, yo no me lo creo, yo no me lo creo. Bueno, para terminar con el presidente Guaidó, que hoy estuvo impecable, hay que apoyarlo mañana saliendo a manifestarse frente a los cuarteles. Rogamos a la Providencia que no haya violencia, que no haya más muertos. Estas semanas se registraron cuatro, dos de ellos muchachitos de 14, 16 años. El presidente Guaidó insiste en su mensaje de penetración moral al cuerpo militar. Vean, señores de las Fuerzas Armadas, el respaldo ciudadano, cívico que recibieron en horas. En horas. Contundente. Cívico. Determinado. Contrastenlo con la soledad, los nervios, el miedo, la desaparición de los que estaban encerrados supuestamente en Miraflores. ¿Quién sabe dónde estaban? Contrasten, señores de las Fuerzas Armadas, la seriedad, del Parlamento en el respaldo a la Constitución, al Estado de Derecho, al futuro de su familia, de la familia militar, de toda nuestra familia. Bueno, tenemos que ir a la segunda pausa, luego les voy a comentar el problema que ha creado la presencia de Leopoldo López y su familia en la Embajada de España en Caracas. España tiene un gobierno socialista, acaba de ser elegido por cuatro años, los socialistas necesitan pactar con los chavistas de Podemos. Y entonces el gobierno socialista está incómodo con Leopoldo López y le ha dicho si tú te quieres quedar con nosotros en la Embajada no puedes dar ruedas de prensa y entrevistas por doquier. Regresamos con eso, con lo que dice Leopoldo, con lo que dice el canciller español después de la pausa. Les recuerdo que este domingo voy a estar en la Feria del Libro de Bogotá presentando Pecho Frío. Ya volvemos. Lo anunciamos aquí, está incómodo con la presencia de Leopoldo López y su familia en la Embajada de España en Caracas. Así lo ha hecho saber el canciller socialista Borrell. España no va a permitir que su embajada se convierta en un centro de activismo político. Tenemos también la confianza de que en estas condiciones Venezuela va a respetar naturalmente la inmunidad diplomática del territorio de la Embajada Española. Es decir que el canciller español dice España no va a permitir que la Embajada en Caracas se convierta en un centro de activismo político. A mí me parece una frase desafortunada. Porque me parece que la Embajada Española en Caracas y que la Embajada Española en cualquier lugar del mundo debería ser un centro de activismo político a favor de la libertad, de la democracia y de los derechos humanos. O sea, para eso está el embajador de España, donde quiera que se halle. ¿No es cierto? Y entonces las circunstancias han traído a Leopoldo López a la Embajada y no me parece bien que el canciller español pretenda ahora hacerle un favor a Maduro amordazando a Leopoldo López. O sea, diciéndole, te puedes quedar con nosotros todo el tiempo que quieras, muy bien, no pides el asilo, no te vas a España, pero no eres un hombre completamente libre aquí en nuestra Embajada, no nos gusta que hables de política. Esto me parece a mí que reniega de la tradición republicana de España y de los socialistas que se dicen ser tan demócratas, ¿no? ¿Por qué tienen miedo de que Leopoldo López hable libremente en la Embajada Española en Caracas? ¿Por qué? Leopoldo está haciendo una batalla desigual a favor de la libertad y la democracia. Ustedes deberían apoyarlo y no mandarlo a callar, señor canciller. Existe la figura del asilo político. El señor Leopoldo López no lo ha pedido, pero hay que dejar claro que no lo ha pedido porque no lo puede pedir. Porque, de acuerdo con nuestra legislación, el asilo político hay que solicitarlo, cuando se está en territorio español. Sobre eso ya hemos dicho lo que teníamos que decir. No se va a entregar a Leopoldo López. Bueno, esto último, menos mal, no se va a entregar a Leopoldo López, pero ya lo mandó a callar. Esto va a provocar unas escaramuzas y unas tensiones. No sería improbable que si a Leopoldo López le dicen tú te quedas con nosotros pero no puedes dar entrevista, no sería improbable que Leopoldo se vaya a otra embajada. Tampoco entiendo por qué el canciller dice que no puede pedir asilo político. Ya está en territorio español. Normalmente un perseguido político, y López lo es, porque escapa de una dictadura que lo ha encarcelado y torturado durante años, nada más entrar en el territorio inviolable de una embajada, que es la prolongación del territorio de ese país, allí en de los mares, nada más pisar ese territorio puede pedir el asilo político. ¿Por qué el señor canciller Borrell dice que Leopoldo no puede pedir el asilo político? No lo entiendo. De hecho, Leopoldo podría pedir hasta la nacionalidad española, porque su papá es español, ¿no? Pero en un acto de amor por Venezuela, Leopoldo y su familia dicen nos quedamos, nos quedamos acá. No me parece que el canciller Borrell, yo espero que el presidente Sánchez lo reconvenga, ¿no? No diga que Leopoldo López está haciendo activismo político y que eso está mal. Porque entonces uno le pregunta al gobierno del reino de España, ¿ustedes a favor de quién están? ¿Están a favor del que hace activismo político por la libertad, Leopoldo López, o del que hace activismo político para sostenerse en el poder de una manera abusiva como el dictador Maduro? No, no, no se entiende. Lógicamente, el embajador chavista en Madrid, Mario Isea, un señor que vive mejor que usted y que yo, ¿no? Que no pasa privaciones ni penurias, vive la vida desahogada, burguesa, rolliza en Madrid. El señor Isea parece casi, casi coincidir con el canciller español Borrell y dice, no, nosotros no invadimos embajadas, no vamos a entrar a la embajada de España en Caracas. Nosotros no invadimos embajadas. Estamos siendo víctimas en algunos lugares donde promueven la invasión de embajadas. ¿Sabes quién invadió una embajada? Caprile, Leopoldo López, la embajada de Cuba en el 2002, amenazaron de muerte al embajador y a su familia. Bueno, yo no sé si ellos invaden o no embajadas, pero sí sé dos cosas. Primero, que ellos, ellos, han convertido a Venezuela en un territorio colonizado por los cubanos. O sea, a ellos sí les gusta que los cubanos invadan Venezuela. Esto me parece aún peor, porque es un acto de traición. Y luego hemos visto a la FAES, a la Guardia Bolivariana, a los colectivos, a toda esa tropa acanallada, invadir residencias, edificios de clase media venida a menos, clínicas, universidades, a disparar a todo lo que se moviera y fuera opositor o sospechoso de serlo. Entonces, que no se presente el embajador ISEA como si ellos fueran muy respetuosos de las formas de la cohabitación, de la convivencia democrática. Ellos invaden, arrasan y atropellan todo lo que fuera necesario. El otro día nada más han invadido la casa de Leopoldo López y la han saqueado. Así que, ¿será que ellos no invaden embajadas? Solamente porque tienen miedo de la represalia que sobrevendría. Pero todo aquello que puedan invadir y hacer tierra arrasada, embajador ISEA, ustedes lo hacen. El gobierno venezolano está haciendo un reclamo en base al derecho internacional, en base a la Convención de Viena. Y está llamando la atención sobre el precedente que significa tener como huésped a un evadido de la justicia que está cumpliendo una sentencia firme. Que además se agrega a su prontuario un nuevo grupo de delitos. El hecho de fugarse para ir, además, a llamar a una rebelión militar, anunciar que la está trabajando, que sigue activo, y comienza a hacerlo desde el territorio español, que es la sede del embajador, la residencia del embajador. O sea, es un evadido de la justicia, tiene sentencia firme, virtualmente es un terrorista. Están montando un caso, de nuevo, contra Leopoldo López. Yo me permito darle un consejo a mi amigo Leopoldo. Discretamente, de madrugada, como saliste a la una de la mañana de la Embajada de Chile en vehículo oficial chileno para evitar que lo detuvieran, yo le aconsejo que salga a la Embajada Española y que vaya a la Embajada de Colombia. Colombia sí es un país amigo, leal, confiable. Ahí está Iván Duque. Duque no nos va a fallar. Pero además me permito aconsejarle, él sabrá mejor que yo, a Leopoldo López, esto otro. No se quede en la Embajada colombiana. Es decir, pida asilo y vaya con su familia a Bogotá, instálese en Bogotá. Y desde Bogotá, Leopoldo, con su gran habilidad política, con sus enormes contactos globales, póngase a la tarea de formar una fuerza, integrar una fuerza libertadora de Venezuela. Esto es posible, esto es viable. Hay mucha gente dispuesta a combatir, venezolanos y de otras nacionalidades, sin excluir, por supuesto, a los profesionales de la guerra, a los profesionales de la guerra, a los que hay que contratar, para que arriegen sus vidas y formen parte de un ejército, de un ejército irregular. Yo creo que Leopoldo López podría considerar ese escenario. No quedarse en la Embajada Española o colombiana, instalarse en Bogotá y desde allí dirigir la Operación Libertadora. Recuerden la historia. Fidel Castro desde México, habiendo sido antes apresado y casi fusilado por Batista, Fidel Castro desde México malició la operación para tumbar a Batista. Y no le hicieron más falta que 120 hombres y un yate y las armas poderosas de entonces para echarse al mar y proponerse la tarea increíble de derrocar a Batista. Cosa que logró, cosa que logró. Lo hizo desde el exilio, comandó una fuerza libertadora, lamentablemente defendía todas las ideas del mal equivocadas, pero lo hizo, lo hizo. O sea, dijo, yo voy a recuperar el país del que me han echado y voy a capturar el poder. No era un demócrata. No quería restaurar las libertades, como el caso de Leopoldo. Pero quizá la contribución de Leopoldo sería más eficaz o más útil desde el exilio, comandando una fuerza libertadora. Ustedes dirán, esto no es posible. Es posible. El otro día el dueño de Blackwater ha dicho, yo tengo 5.000 hombres, 5.000 hombres que están dispuestos a ir a combatir con las armas, la tecnología más sofisticada que no la tiene el ejército venezolano. Pero claro, a esos hombres hay que contratarlos, hay que dirigirlos. Alguien tiene que comandar políticamente la operación, darle una viabilidad en el contexto internacional, hablar con Almagro, hablar con Trump, hablar con Duque, montar unos campamentos. ¿Dónde? En Brasil. Bolsonaro ya ofreció territorio de Brasil para que ahí se monten los campamentos. Pero tiene que haber un líder moral, ¿verdad? El dueño de Blackwater, no, porque es un mercenario, es un empresario. Su negocio es ir a la guerra, pero tiene que haber un líder. Y a mí me parece que Leopoldo podría ser ese líder. Leopoldo López hablando hoy, viernes, en la Embajada Española. Mira, como se ha dicho, como lo ha dicho el presidente Guaidó, nosotros no descartamos ningún escenario que esté dentro de la Constitución. Y la Constitución prevé que esa es una posibilidad. Yo espero que eso no sea, que no tengamos que llegar a ese punto, como lo ha dicho el presidente Guaidó, pero no lo descartamos. No solo no hay que descartarlo, sino yo creo que hay que acelerarlo, Leopoldo, ¿no? Porque parece la única forma viable, y más adelante lo va a decir María Corina, de derrotar fácticamente a Maduro. Es la única salida eficaz. Y tú puedes dirigirla. Si te van a amordazar en la Embajada Española, vete de ahí, Leopoldo. No los dignifiques. No permitas que te callen ellos también, ¿eh? Otro momento de la entrevista de Leopoldo hoy, diciendo que todo el entorno íntimo de Maduro, en el fondo, quiere deshacerse de él. Con el entorno de Maduro, allí hay un claro interés de su entorno más íntimo, de su entorno más íntimo, de que Maduro salga del poder. Se dieron varias conversaciones. Siempre insistimos en que tenía que ser un proceso, y tiene que ser un proceso pacífico. Tiene que ser un proceso que no recurra a la violencia, pero tiene que contar con la fuerza del pueblo y de la fuerza armada. Y tiene que ser un proceso que garantice la integridad de quienes hoy están usurpando el poder, porque nosotros, y de eso lo hemos hablado, y yo en todas las conversaciones que tengo reitero esto, nosotros no queremos hacerle a nuestros adversarios lo que nos hicieron a nosotros. Yo no quiero más nunca que en Venezuela hayan presos políticos. Claro, pero los criminales de la dictadura no serían presos políticos si son juzgados por unos tribunales independientes, Leopoldo, ¿no? O sea, tampoco hay que exagerar con la amnistía. Aquellos que hayan cometido delitos de lesa humanidad que no prescriben van a tener que responder por sus tropelías, por sus crímenes, ¿no? Leopoldo insiste en la transición pacífica. Ya para nadie es un secreto que la idea que Maduro controla monolíticamente la Fuerza Armada es una realidad. Eso es falso. No puedo decir que la totalidad de la Fuerza Armada hoy está abiertamente apoyando la ruta constitucional y democrática, pero sí puedo decir que somos muchos más. Bueno, ojalá Leopoldo tenga razón, ojalá sea posible que otros militares debajo de Padrino hagan lo que Padrino no pudo o no quiso o no se atrevió a hacer. Esto se verá en los próximos días. Si no ocurre en la próxima semana, yo creo que hay que pasar a una siguiente fase. Es decir, no podemos permitir que la Operación Libertad naufrague como se hundió la Operación Ayuda Humanitaria. En aquella ocasión no había un plan B. Ahora necesitamos un plan de contingencia inmediato para no perder el momentum. El mundo libre y democrático completo reconoce a Juan Guaidó como presidente. No ha habido una coalición internacional a favor de una causa de liberación con tanto apoyo internacional desde la Segunda Guerra Mundial. Y cuidado, y son más países los que se suman en este momento de los que incluso tuvieron los aliados en su momento en la causa por la liberación. Leopoldo dice, por último, que no se va a ir de Venezuela. El gran problema es que el embajador Silva de España, que el canciller Borrell, socialista de España, le digan más entrevistas no te vamos a permitir. Me parece que Leopoldo no debe quedarse en la Embajada Española si no va a ser un hombre libre. En el sentido de irme de Venezuela. No, no, no me voy a Venezuela. Ellos han intentado por todas las vías desde el 2014 convencerme de que me vaya a Venezuela. Le dijeron a mi esposa en la madrugada del día 18 de febrero que me iban a matar. Que había un plan para matarme. Y claro, yo estaba escondido. Yo estaba en un sitio a resguardo y me llamaba muy angustiada, como es lógico. Leopoldo, me acaba de llamar Dios dado cabello que te van a matar. Y él le decía, bueno, si me van a matar son ellos mismos. Regresamos después de la pausa con las razones por las cuales Tarek El Aysami está lleno de pavor, muerto de miedo. Y una memorable entrevista que María Corina Machado le da en un tono un poco crispado a un periodista español claramente simpatizante de la dictadura venezolana. Regresamos con eso después de la pausa. Bueno, algo muy importante ocurrió el 8 de marzo en Nueva York. Pero no nos habíamos enterado y lo voy a contar en un momentito. Antes quiero compartir con ustedes esta entrevista de María Corina Machado. Es notable, es notable por la lucidez diáfana de María Corina que me parece que siempre está un paso adelante de toda la clase política venezolana. Juzguen ustedes. Régimen criminal solo saldrá del poder y aquí quiero ser muy precisa solo saldrá del poder ante la amenaza creíble, inminente y severa del uso de la fuerza. Perfecto, ¿no? Ante la amenaza creíble, inminente del uso de la fuerza. Ella no dice ante el uso de la fuerza. No, dice algo que es más inteligente. Ante la amenaza del uso de la fuerza. Es decir, hay que darles un ultimátum. Es decir, hay que hacerles creer que el ultimátum es real. Es real. O sea, cuando se dice sí o sí vamos a entrar, tiene que ser sí o sí. No puede ser sí o mejor ya no. ¿Verdad? Como ocurrió con la ayuda humanitaria. Para que esa amenaza creíble y real sea inminente, meta miedo y produzca unas deserciones en el mando militar venezolano, la tiene que hacer Trump. O Pompeo. O el Pentágono. Pero tienen que mover unas tropas. Mover unos portaaviones. Surcar los aires con aviones. Crear un clima de oscilidad. Un preludio a la guerra que a lo mejor no va a ocurrir. Que a lo mejor no ocurre. Pero hacer creer al enemigo que lo vas a aplastar. Que lo vas a machacar. Y entonces el enemigo ve tu resolución y da un paso atrás. Es una cuestión de sentido común. El periodista provoca a María Corina. ella no cae en la trampa. ¿Por qué les ofrecen una amnistía a los militares venezolanos? ¿Es que los militares venezolanos son unos criminales? Matan gente como los llamas tú. Al fin y al cabo son venezolanos. Algunos han sido engañados, otros han sido desilusionados. Pero son venezolanos. Bueno, muy bien, claro. Por supuesto, matar gente inocente es un crimen y eso se tiene que pagar. El periodista luego critica a Leopoldo López. Y sugiere que Leopoldo se acobardó el martes y por eso fue corriendo a refugiarse a la embajada de Chile primero y a la de España. Muy fácil criticar, ¿no? ¿Cómo explica la contradicción de que hay manifestantes muriendo junto a la base aérea de La Carlota y Leopoldo López, que fue quien los llamó allí, está en la embajada de España refugiado? Muertos están ocurriendo todos los días y lo está provocando Maduro. El error es caer en el chantaje del régimen que el apoyo internacional necesitado por el país en el plan humanitario generaría muertos. Bueno, María Corina es realmente un orgullo de los venezolanos y vemos su liderazgo con un profundo respeto. ¿Recuerdan la tanqueta que el martes pasado arrolló a varios manifestantes? Bueno, uno de ellos de nombre Luis Alejandro se ha recuperado, ha salvado la vida y dio una entrevista a la cadena periodística colombiana NTN. Esta imagen le dio la vuelta al mundo. Eran cientos los jóvenes que se agrupaban en la autopista Francisco Fajardo en apoyo a la operación Libertad y al presidente interino Juan Guaidó. Aunque son al menos 239 los heridos que deja el exceso de la fuerza en la guardia bolivariana, Luis Alejandro se convirtió en el símbolo de la represión contra el pueblo venezolano. Vemos a las tanquetas que vienen a toda velocidad. Empezamos a correr porque la autopista estaba libre y en ese momento yo volteo un momento para ver hacia dónde van las tanquetas y me doy cuenta que una de ellas venía directamente hacia mí. La escena de la tanqueta de la guardia arrollando a los manifestantes se replicó en redes sociales y para muchos resultó sorprendente que Luis Alejandro logró ponerse en pie casi de inmediato. Tuvo una suerte increíble este muchacho que la tanqueta no le chancara la cabeza o el pecho. Esos momentos en los que estaba pasando por encima yo lo que recuerdo es como mucha oscuridad como no vi nada estaba todo oscuro y el único pensamiento que tuve fue sigo vivo eso fue lo que pensé porque como me mantuve consciente el golpe no me noqueó no me aturdió y eso fue lo que pensé únicamente después me levanté y vino de inmediato la gente a auxiliarme. Sufrió raspones quemaduras de primer grado una herida en la cabeza y una fisura en el tobillo derecho golpes que dice valen la pena si de conseguir la libertad en Venezuela se trata. Un guerrero un libertario impresionante algún día habrá que rendir un homenaje a todos estos muchachos venezolanos muchos de ellos caídos que dieron su vida entregaron su libertad para salvar a Venezuela de lo propio chavista de esta larga noche chavista que lleva ya 20 años hoy en Washington el senador Marco Rubio dijo si no fuera por los espías cubanos del G2 Maduro habría caído ya no habría ninguna duda del papel que está jugando Cuba en el tema de Venezuela incluso le diré que sin la participación de los servicios de inteligencia cubanos sería imposible que Maduro durara una semana en el poder ellos son la red de espionaje sobre todo los oficiales militares saben que son monitoreados por los cubanos y Cuba el régimen va a pagar un precio por eso le diré también que todo esto está relacionado es decir si veremos el tema de Nicaragua si veremos el tema de Cuba el tema de Venezuela son los mismos las mismas actividades la misma estrategia la estrategia que está utilizando los Ortega ahora en Nicaragua es el mismo igual vamos a negociar negociaciones mentirosas nunca vayan a nada buscando ocupar tiempo y adelantar la cosa y que la gente se olvide Rubio aclaró también que no es que Guaidó apoye la agenda de Estados Unidos es que Estados Unidos apoya la agenda de Guaidó aquí es una gran equivocación el narrativo que se está hablando sobre este tema primero esto no es una iniciativa norteamericana esto no es una política norteamericana esto es una política venezolana del gobierno legítimo constitucional de Venezuela a la cual los Estados Unidos igual que 52 otros países y la comunidad internacional se ha unido a apoyar y seguiremos apoyando 100% esto es una iniciativa del pueblo de Venezuela que son los que cada día salen a la calle y se están arriesgando y nosotros lo vamos a seguir apoyando bueno Rubio describió al dictador Palurdo Maduro como un hombre cautivo de sus propios miedos Nicolás Maduro que tiene armas que tiene matones que tiene cárceles que controla los medios que apaga el internet cuando le da la gana Nicolás Maduro no puede salir de una base militar es decir una base dentro de una base militar no puede salir a la calle no puede salir del país está rodeado de mentirosos ladrones conspiradores que están constantemente buscando la manera de salvarse ellos el régimen está perdiendo y ellos lo saben ellos lo saben hay que entender una cosa este es un movimiento pacífico de desobediencia civil y los movimientos de desobediencia civil y pacífico la única batalla que ganan es la última en este sentido Rubio dijo y tiene tanta razón que no hay que caer en la desesperanza y es importante seguir y entender eso aquí el enemigo más poderoso ni es Cuba ni es Rusia ni es Maduro es que se desesperen y pierdan el ánimo que lo que está esa es la estrategia de ellos de que nosotros nos desesperemos vamos a perder el entusiasmo vamos a perder la esperanza no lo hagan no hay manera en que este régimen sobreviva y cada día la presión se incrementa estas sanciones algunas de estas sanciones tenían 90 días de periodo antes que empezaran a tomar vigor por eso le digo que por favor sigan esta estrategia está funcionando y si al final del día hace falta algo más eso va a pasar bueno publicidad y luego les voy a contar por qué Tarek El Aysami es el hombre que más miedo tiene hoy 3 de mayo en la Venezuela chavista ya volvemos ya sabía el pasado 8 de marzo o sea estamos hablando de hace menos de dos meses ¿no? la oficina del procurador general de los Estados Unidos la corte federal del distrito sur de Nueva York del departamento de justicia ese es el mismo distrito sur de Nueva York que enjuició y condenó al Chapo ese tribunal el distrito sur de Nueva York el pasado 8 de marzo ha encausado ha acusado criminalmente por narcotráfico a Tarek Zaidén Zaidán perdón El Aysami Madá de 44 años ex vicepresidente de Venezuela esto es importantísimo es el segundo alto prominente servidor de la dictadura chavista acusado de narcotráfico por ese tribunal por esa corte federal el distrito sur de Nueva York del departamento de justicia de los Estados Unidos el primero fue hace dos años Néstor Reverol que también está encausado criminalmente es importantísimo porque el caso ha sido derivado a la oficina de terrorismo y narcotráfico internacional se designa a dos abogados fiscales para llevar a cabo la tarea de investigar probar la culpabilidad y ordenar el arresto consiguiente de Tarek El Aysami de 44 años los abogados son Emil J. Bove y Amanda L. Howley bueno ¿de qué acusan a Tarek El Aysami? de narcotraficante lo acusan de haberse coludido con el legendario narcotraficante Walid Maclet recuerdan a Maclet ¿no es cierto? a quien Santos devolvió a Venezuela a quien le impusieron una condena de cárcel que luego aparentemente no se ha cumplido el Departamento de Justicia de Estados Unidos tiene pruebas irrefutables de que Tarek El Aysami su hermano Feras y su primo Haizam han dirigido vastas operaciones de narcotráfico coludidos con Walid Maclet operaciones colosales de narcotráfico ¿saben dónde han escondido las fortunas? solamente en Suiza tenían 45 millones de francos suizos de modo que hace menos de dos meses la justicia de Estados Unidos han causado criminalmente a Tarek El Aysami luego de hacerlo con Reverol y como hizo en su día con los dos sobrinos de Celia Flores que fueron condenados a 18 años de cárcel 18 a estos dos muchachitos solo por haber querido transportar 800 kilos de coca a Estados Unidos si le dieron 18 años de cárcel a los dos sobrinos de Celia Flores yo les digo que a Tarek El Aysami ya han causado criminalmente y a Reverol les van a dar como al Chapo cadena perpetua y esto ya es irreversible o sea ya es un caso criminal montado en marcha en marcha regresamos después de la pausa que es el programa que encausados criminalmente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos Reverol y ya el Aysami desde el pasado 8 de marzo el siguiente va a ser Cabello y a Cabello el que va a presentar todas las pruebas inequívocas irrefutables contra él de haber participado dirigido un cartel de narcotráfico es Hugo el Pollo Carvajal que ahora es testigo privilegiado colaborador eficaz del Departamento de Justicia de Estados Unidos y que era el segundo en el cartel de narcotráfico el lugarteniente del mandamás Cabello o sea que Cabello tiene también los días contados una orden de arresto va a caer sobre su cabeza más o menos pronto regresamos después de la pausa agradezco de corazón al público que ha venido esta noche al programa el público hace también en el programa y hoy tuvimos un público excepcional buen fin de semana hasta lunes chao gracias gracias